¿Qué es el Tufán? ¿Qué es el Tufán? ¡Sólolo! ¡Sólolo! Tufán, ahí vos! ¡Sólolo! ¿Qué es el Tufán? ¿Qué es el Tufán? ¿Qué es el Tufán? ¿Qué? ¿Qué? Crowena contemplada Soledad de Tufán Un poco de hur' Puro Ent YT ¿希 sekali? Uu, fe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!